El hallazgo tuvo lugar en la zona rural del corregimiento de Zabaletas, en Buenaventura, como parte de las acciones ofensivas para debilitar las estructuras criminales de los grupos armados organizados que operan en el Valle del Cauca. En una operación conjunta e interagencial, las tropas de la 3ª Brigada del Ejército Nacional con unidades de la Armada de Colombia, unidades del Cuerpo Técnico del CTI de Cali, han logrado un depósito ilegal en el sector de Zabaletas, donde encontraron 300 minas de esas caseras que son utilizadas por estos grupos para colocarlas en el territorio rural en donde se linken estos grupos, más 40 kilos de ánfor. Con estas acciones hemos logrado poder neutralizar a este grupo, al parecer pertenece a la Jaime Martínez, eso es lo que está en investigación, y logramos neutralizar a estos nacionales delictivos que utilizan estos grupos aquí en el área rural, amenazando a nuestros campesinos y otras comunidades que se encuentran en esta área. Con estas acciones continuamos trabajando de la mano con nuestro ejército, con nuestra policía, con nuestra Fiscalía General de la Nación, para seguir neutralizando este tipo de amenazas. Las Fuerzas Armadas continuarán desarrollando operaciones contundentes para desmantelar las estructuras logísticas y financieras de estos grupos delictivos. Gracias. Gracias.